¡No! Porque es pelea tras pelea ¿Qué parte de tengo una junta no entiendes, eh? Lo único que tienes que hacer es cuidar al niño, carajo ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! Ya por el... Lo siento, nada más Acaban de secuestrar a otro santo Pero ahorita lo habrán... ¿Sabes qué es lo que creo? Que de todos modos no lo ibas a dejar ¡Se me desató, güey! No sé de dónde va a salir lo menos que... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ya sé de dónde va a salir lo menos que... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿De cuánto estamos hablando? Un millón de dólares ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!